Octubre será un mes de variedad artística en Casa Noj, por lo que hicieron la invitación para que todas las personas asistan a degustar del arte local e internacional. Les cuento que el Centro Cultural Casa Noj da inicio al mes de octubre con diversas actividades culturales para este mes. Tenemos varios enfoques, en sí vamos a tener exposición de fotografía que se va a estar inaugurando este sábado 8. A partir de las 5 de la tarde acá en Casa Noj, también vamos a tener inauguración de exposición de pintura de Enrique Cay, vamos a tener ciclo de cine taiwanés, se van a estar presentando documentales mexicanos. Asimismo se va a trabajar un concierto de música de cámara que se va a estar presentando en el Teatro Municipal de la Ciudad de Quetzaltenango. También para las vacaciones, el Centro Cultural Casa Noj va a dar inicio a los cursos de vacaciones, vamos a estar trabajando lo que es títeres, teatro, escultura, pintura. En títeres y teatro vamos a trabajar el área de niños y el área juvenil. Para mayor información, acercarse a las oficinas del Centro Cultural Casa Noj. Séptima calle 12-12 de la zona 1 de Quetzaltenango.